hola hola mis reinas cómo están qué gusto saludarlas el día de hoy en esta ocasión vamos a empezar con los vídeos para halloween y para eso vamos a reciclar una lata de leche del tamaño que ustedes quieran vamos a darle una capa de pintura y en este caso estoy usando pintura clica en color blanco y también como ven estoy pintando la parte de arriba vamos a dejarla secar ya aquí seca la lata vamos a empezar a decorar para esta fecha voy a utilizar una servilleta donde ya saben le quitamos las capas blancas y con un pincel con agua voy a dar a delimitar más o menos la imagen que quiero poner en la lata así es más fácil trocear la que quede irregular no con tijeras en este caso como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí lo que quiero es que se vea más tenebrosa como más antigua y ahora vamos a poner en un envase en un recipiente un poquito de pegamento blanco con unas gotitas de agua si tu pegamento ya sabes está muy líquido ya no le pongas agua juntamos de esa mezcla la lata y vamos pegando poco a poco nuestra servilleta y aquí como ves me sobra voy cortándola el chiste es que quede así toda como rota precisamente nuestra servilleta y con el mismo pincel y la mezcla vamos poniéndolo sobre la servilleta para que se adhiera muy bien a la lata y aparte que la proteja aquí es muy fácil retirar el sobrante como ves por la misma mezcla que estamos poniendo ya que la tengas toda cubierta lo dejamos secar ahora con una toallita o con un papelito o un trapito vamos a ponerle algo de antiguador para ir rodeando la servilleta que se vea más como les digo con como si tuviera más paso del tiempo vamos dándole hacia golpecitos manchoncitos en unos un poquito más fuerte en otros un poco más diluido como ustedes quieran eso ya es creatividad de cada una luego le pasó por toda la lata para que se vea así como dañada como vieja como tierrosa le voy tallando también por la parte de arriba no se les olvide y ya que lo tenemos así ahora vamos a barnizar la para proteger nuestro trabajo para proteger la servilleta que nos dure un poquito más vamos a darle una o dos capas dejando secar entre capa y capa siempre también terminamos con la parte superior de nuestra lata ahora la voy a decorar con este esqueleto pero no me gusta lo que trae puesto así que lo único que hago es quitarle la ropita que trae y en este caso si lo voy a utilizar así como está natural solamente le voy a dar unos manchoncitos con pintura negra que una disculpa no salió el clip pero simplemente le di unos manchoncitos con pintura negra la colocó a uno de los lados de la lata le doy unos gotitas de pegamento que en este caso es silicón líquido para que no se me mueva el esqueleto y aquí tienes el resultado final déjame en los comentarios qué tal te pareció ojalá que te guste yo lo voy a utilizar para ya sabes mis utensilios de cocina que cada estación la cambio pero aquí te muestro también que lo puedes utilizar como florero o como para poner dulces lo que quieras pues esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que me quieras acompañar en mi próximo tutorial yo te mando un beso muy grande y muchas bendiciones gracias bye bye